¡Gracias! 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 Adiós, adiós, origen querida, tierra de mi amor, adiós. Adiós, adiós, mi diosa del mar, mi bella del palmar, me voy, de hoy ya volver. a buscar mi querer a llenar otra vez el piso de atal. Pero el tiempo pasó y el destino burló y la libre nostalgia y no puedo volver como mi soy atal y el pedacito de patria. Mi cabello abasteó y mi vida se va y a la muerte me llama y no quiero morir alejado de ti y estoy llenando el alma. Adiós, 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 voy gente querida por mi querer a soñar otra vez en mi soy atal. 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 ¡Gracias!